Si algo nos ha dejado claro, el desfile del día 12 de octubre, el día de la hispanidad, es la extrema soledad en la que ha quedado Pedro Sánchez retratado en un aislamiento institucional singular, sin precedentes, que vamos a analizar en este vídeo en tres imágenes, tres imágenes que son icónicas y que marcan la diferencia, en parte por su actitud, en parte también por la actitud de la Casa Real, que ha querido marcar distancias con un presidente que se está encontrando envuelto en una cantidad de tramas vinculadas con la criminalidad, de la que la Casa Real no quiere saber nada y con la que no quiere tener fotos y compartir momentos. Tan es así que no sabemos si el hecho de que Begoña Gómez no fuera al recibimiento de los reyes fuese una petición expresa de los reyes o una decisión de la misma Begoñísima, o tal vez un Pedro Sánchez que ya quiere poner un cortafuego también con su mujer. Sería capaz de hacerlo. Venga, vamos a analizarlo en este vídeo. Antes que todo, errata corrige. Sí, es cierto que en el vídeo anterior donde analizaba el gesto feo de Pedro Sánchez con Isabel Díaz Ayuso y con Martínez Almeida, iniciaba el vídeo, que después he tenido que cortar, con una imagen de una lona, una pancarta que supuestamente se había publicado, se había metido en la fachada del Palacio Real, y al parecer es un bulo, un bulo creado con inteligencia artificial. Lo dice aquí Ignacio Escolar, de Diario Público. Lo que sí habría que ver, si también es un bulo, lo que él sostiene, porque Ignacio Escolar sostiene que es el responsable de prensa de Vox quien difundió este bulo en Twitter, y yo me tomo una reserva también sobre lo que dice Ignacio Escolar. Lo que sí parece que es un bulo a todos los efectos es el hecho de que esta lona jamás se colgó en el Palacio Real, lo cual, en fin, a mí me pareció extraño, sinceramente, que la Casa Real diera una imagen tan polémica, ¿no?, avivando esta controversia, sobre todo la última con Claudia Sheinbaum, de pedir perdón a los pueblos indígenas de América, porque la Casa Real siempre se ha querido desmarcar de esta burda manipulación, de este torbellino mediático en lo que le quiere meter la izquierda populista de los países de la República, bananeras, ¿no?, algunas, no todas, ¿eh?, de América Latina. Bananeras, no por sus instituciones, sino porque las han tomado unos bananeros, con todo el respeto por todas las culturas, civilizaciones de Hispanoamérica. Sí, es cierto, hay que decirlo, que hay una serie de gobiernos que han tratado de poner a la corona y al rey en aprieto en más de una ocasión, voluntariamente, de acuerdo con una agenda que pretende degradar a la figura del rey de España, y que, bueno, la corona siempre ha querido desmarcarse de eso y evitar la polémica. Me parecía extraño, de hecho, que esta pancarta, ¿no?, saliese así, avivando una polémica que es totalmente innecesaria. Resuelto este aspecto, vamos a ver las tres imágenes que demuestran la extrema sólida de Pedro Sánchez, el aislamiento en el que está asumido, fruto de, también, sus decisiones, decisiones de seguir adelante con ese manual de resistencia, hasta el punto de generar la perplejidad, generar el desconcierto entre todas las figuras institucionales que se tienen, supuestamente, que relacionar con él y que se encuentran incómodas en compartir foto con Pedro Sánchez, ¿no? Por lo tanto, creo que un aislamiento en el que él mismo está contribuyendo a crear, con forzar la máquina hacia unos extremos, que le ha llevado a superar todo tipo de línea roja del decoro, de la estética, y, simplemente por estética, muchos deciden ya no compartir fotos, ni siquiera conversación, o establecer algún tipo de contacto visual o incluso físico con él. La primera foto de la soledad es esta, es una foto tremenda, es una foto icónica, donde vamos a ver las figuras más importantes, el rey y la reina, en una tarima, en un pedestal, el rey con uniforme de gala, luego tenemos a la derecha del rey, como tiene que ser a la derecha, por eso se suele decir, mano derecha, la futura reina, la princesa Leonor, bien, también con traje de gala, un traje de gala que estaba siendo muy esperado, creo que es la primera vez que utiliza este traje de gala, y al otro lado, fíjate, al otro lado tenemos a la extrema izquierda de la foto, Margarita Robles, que es la ministra de Defensa, con un paraguas muy grande, el mismo paraguas que se le dio también a la reina, pero que no se le dio a Pedro Sánchez, un Pedro Sánchez que queda solo retratado aquí, que por un lado no tiene el traje de gala de las figuras monárquicas, las máximas figuras monárquicas, el rey y la futura reina, y que además es disonante con la otra parte de la foto, donde están, digamos, las damas, las mujeres, las mujeres todas con gabardina, y un paraguas que es el mismo, paraguas que se le da a las mujeres, no se le da a las figuras monárquicas, ni siquiera a la futura reina siendo mujer, pero que tampoco se le da a Pedro Sánchez, un Pedro Sánchez que se queda aquí, como un pendejo, además con una chaqueta, que, en fin, para no ensuciarse su traje tornasol, pero, en fin, queda aquí como un niño, un escolar, un alumno rezagado, que se ha colado en la foto. Realmente, a nivel físico, a nivel de imagen, Pedro Sánchez parece un extraño en esta foto, parece el elemento, el dónde está Wally, parece el elemento disonante en este sentido, porque la foto es bastante simétrica si ponemos a las figuras reales, a las figuras reales en el centro, al rey y a la descendiente a la derecha, a las mujeres, que no tiene nada que ver con que sean mujeres, pero es icónica este mensaje, ¿no? A la izquierda y, además, con paraguas, y un Pedro Sánchez ahí que parece que no pinta nada, ¿no? Es curioso, es una imagen realmente bastante llamativa. Por cierto, esta imagen yo la extraje de un post de Pachi López, un post de Pachi López que dice, hoy celebramos que tenemos un país cada vez más igualitario y solidario en España que avanza hacia el futuro. Y pone esta foto, ¿qué es igualitario? Que el Pedro Sánchez, que el presidente de gobierno esté junto al rey, ¿eso es igualitario? ¿Elevar la figura del presidente de gobierno a la del rey? No, tampoco tiene tarima, esto no lo veo tan igualitario. Igualitario, ¿qué es? Bueno, a lo mejor sí, que después de un rey habrá una reina, eso sí que podría ser igualitario, pero es descendencia. Podría haber sido un rey a todos los efectos en el caso de haber tenido una descendencia masculina, ¿no? Y luego, publica también esta foto, el Pachi López, ¿qué perversión con la mujer de Abascal, un día para la igualdad? Y pone Pachi López aquí, con la fotografía cortada, donde él aparece con la mujer de Abascal, que la mujer de Abascal que está bien, que es muy guapa, ¿no? No sé si quise hacerlo así, cortando a Abascal de la foto, y dice que es igualdad. Hacerte publicar una foto donde la recortas para aparecer con la mujer de tu rival político, un rival político que además maltratas con toda una serie de descalificativos donde está la igualdad. Pachi López. Por no decir otras cosas, ¿no? Esto es lo que tenemos, y esta es la primera imagen. Es esto que ha ocurrido, el rey, la reina, la princesa, y Pedro Sánchez saludan a todos los máximos exponentes de las Fuerzas Armadas, y luego ocurre algo. Aquí. Bien, aquí lo tenemos. Terminan de saludar, y fíjate lo que ocurre. Pedro Sánchez se acerca a hablar con la... Voy a quitarle el sonido. Se acerca a hablar con la princesa. La princesa apenas le hace caso y vuelve, se pone a hablar con el rey. Lo volvemos a poner. Fíjate aquí. Pedro Sánchez no sabe qué hacer. Se acerca a hablar con la princesa y el rey. El rey da un paso hacia atrás. La princesa va hacia él. Inician a hablar entre ellos. Se junta Margarita Robles, ministra de Defensa. Y fíjate cómo... El rey parece que le dice algo al oído a la princesa. Vamos a volver a verlo. La princesa mira al rey. El rey mira al coche. Mira a la princesa. La princesa vuelve a mirar al rey. Mira a Pedro Sánchez, la princesa. Después al rey. La princesa le dice algo al rey al oído. Fíjate cómo poco a poco se van desmarcando, marcando distancias de Pedro Sánchez. Y se meten en el coche. Dejando a Pedro Sánchez solo. Y el coche se marcha dejando a Pedro Sánchez ahí, en la acera. Tampoco Pedro Sánchez se puede meter en el coche, ¿no? Tendrán que esperar su propio coche, que será el siguiente. Lo más probable, ¿bien? Pero sí que es una imagen icónica que se ha viralizado mucho. Y otra imagen icónica es el recibimiento. El recibimiento del rey que por primera vez Pedro Sánchez va a ir solo sin la beguñísima. Fíjate cómo entra. Saluda. Ya sabe cuál es el protocolo. Detrás la otra figura institucional que es la presidenta de la Cámara. Todas las autoridades. Entre presidentas. Ministros. Y no estaba Begoña Gómez. Hay que recordar que hace dos años este fue el famoso el famoso recibimiento donde Pedro Sánchez iba con Begoña Gómez. Begoña Gómez que no tiene ninguna fíjate cómo Pedro Sánchez después se ponía detrás como saludando al resto. Cosa que no iba con el protocolo y tuvieron que llamarle la atención para que se fueran, ¿no? Pedro Sánchez iba con Begoña Begoña que no tiene ningún cargo institucional y que ha sido apartada, ¿vale? Sí, es mujer del presidente pero no tiene cargos institucionales razón por la cual entiendo yo puede ser que los reyes mismos hayan pedido en el protocolo que no aparezca este año más que otra cosa más que decir que no aparezca hayan preparado directamente el listado del protocolo diciendo que participarán todas las figuras institucionales y Begoña no es figura institucional. Creo que la corona siempre ha sido muy elegante en este aspecto y nunca negar algo sino afirmar más bien qué es lo que hay que hacer, ¿no? Estas son las tres imágenes la foto de Pedro Sánchez ahí al lado de la familia real y entre la reina y entre la reina y la ministra de defensa ahí sin paraguas con un vestuario así para la ocasión que, bueno, parece un pegote en esa foto después tenemos la foto la imagen, ¿no? el vídeo de cómo los reyes bueno, el rey y la princesa se marchan en el coche real en el Rolls Royce que es patrimonio de Estado y finalmente este Pedro Sánchez que va a saludar a los reyes que reciben a todas las autoridades pero que esta vez va sin Begoña curioso, ¿no? Esas son las tres imágenes que dejan a Pedro Sánchez en la soledad me gustaría saber cómo las interpretas tú si le sacas otro sentido otro significado te espero en los comentarios escríbeme cuál es eventualmente si te ha gustado el vídeo dale al me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo ¡Mau!